Sabros ¿Eso, eso se oye? Si Que te joda Ese si que corre pijo El piso se le va a ir a pasar El piso se le va a correr tu El piso se le va a ir a grabar El piso se le va a ir a grabar Hay 11 minutos 9 segundos Hay igual Lo que sea Ya, la primera manera que tiene que ser la menos, ¿no? ¿Y qué más se ve? ¡Eh! ¡Eh! Estoy aquí Te la dejas cerca, macho ¡Eh! ¡Foca, foca, foca! ¡Cuidado que no frena! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Eh, Pepe! ¡Eh, Pepe! ¡Saluda! ¡Tete! ¡Saluda, Tete! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.